...llamamiento para la búsqueda. Sí, buenas noches. ¿Con quién hablo? Es Paco Lobato. ¿Qué tal? ¿Con quién hablo? Con... ¡Jorge Tello! ¿Usted me quiere hablar de... ¡Jorge Tello! No, yo soy... ¡Jorge Tello! ¿Usted? ¡Jorge Tello! ¡Joder! Dígame. Ahí está mi chifacho. ¿Usted? ¡Jorge Tello! Sí, yo soy. Perdóneme, porque su voz no me parece que corresponda con la de una persona llamada... ¡Jorge Tello! Sí, sí, es... No, usted dice que esa persona que aparece es... ¡Jorge Tello! Sí, sí, y yo soy... ¡Jorge Tello! ¿Dónde está el teléfono? Es usted... ¡Jorge Tello! Perdóneme, porque usted es... ¡Jorge Tello! Sí, yo soy. ¡Joder!